¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¿Podrías? ¡Es que te pluré! ¡Bravo! 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 ¡Impresionante! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso, un poco de chance, un poco de aplauso, a todos los que se posen, por favor. Espera Pablo, espera Pablo, que yo también sé hacerlo, mira. Fenomenal, gracias, hasta siempre, un buen aplauso para el pulpo. ¡Adiós!